Ahí estamos en vivo, ¿eh? Bueno, no la vamos a molestar porque está recién operada. Ahí le veo la cara. Mientras yo me picoteé, ahí vamos. Bueno, Gustavo Reichmann, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buenas tardes. Bueno, estaba bastante activa. En un momento bajé donde la vi y cuando fui a buscarla ya estaba como a una cuadra y media más lejos. Ah, mirá. Así que, pero después, bueno, por suerte la fui llevando contra el alambrado y la pude agarrar. Y después llegó otro integrante del grupo. Juan. Y me ayudó a subirla en la camioneta y la trajimos para acá, para la veterinaria. La trajeron para la veterinaria. Estamos en Polivet. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El cirujano que ahora nos va a contar qué hizo con el ave. ¿La noche la pasó acá o en tu casa? No, la dejé en mi casa. Ayer la pilló Mauricio y la dejé en mi casa y con agua y todo y ahora hoy de la mañana a las 10 de la mañana ya la trajimos para operarla. Bien, o sea que, bueno, estuvo toda la noche bien, tranquila, la cuidaste y hoy vino a la Vete y le hicieron la cirugía. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Qué le hiciste? En un principio pensábamos que era una fractura, solamente la fractura y que íbamos a solucionar la fractura con un clavo en forma traumatológica. ¿La fractura estaba en qué parte del ala? En la punta del ala, en los últimos huesitos del ala. Y la fractura era expuesta, entonces había quedado el hueso afuera, ese hueso se necrosó, la punta del ala hizo una gangrena y estaba próximo a caerse, que no todavía estaba prendida. Entonces lo que hicimos fue amputar la zona del ala que estaba muerta, que estaba necrosada y se hizo un flap, que es un parche con la piel restante y se recortó el hueso necrosado y bueno, de esa forma quedó viable. Probablemente con el tiempo vuele, porque solo le faltarían 4 o 5 centímetros de un ala de un metro y pico. Entonces, a lo sumo va a perder las puntas de las remeras, que son las que le dan el impulso. Pero si compensa con el resto del ala y el otro ala, en un tiempito ya está volando. Bien. ¿Una cirugía simple? No, ninguna traumatológica simple. ¿Cuánto tiempo te llevó la cirugía? Media hora, más o menos, media hora, 40 minutos. Se hizo bajo anestesia inhalatoria con isoflorano, anestesia total y la medicación lleva antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Enrofexacina, tramadol y meloxicam durante unos 10 días y a los 10 días se estaría en condiciones de, por lo menos, de medicamento de ser liberada. Después, la recuperación del ala llevará lo que tenga que llevar, 20 días, un mes, normalmente las aves que tienen fractura y tienen un clavo, una placa, algo de eso, son liberadas, el hueso suelda y pueden volar tranquilamente. Así que bueno, esperemos de que nosotros hicimos nuestra parte, como rescatista, la parte quirúrgica y el resto lo hará la naturaleza. Claro, por supuesto. Bueno, Rescate Verdemar viene a full, la verdad es que el pingüino hace un rato, la cebueña ayer. Bueno, Gustavo, ¿dónde en el momento que se dé la liberación, dónde decís que es más recomendable? No, ahora se ve yo, Alejandro, vamos a hablar con Alejandro, a ver si se sueltan los bañados ahí del aeropuerto o en la Fundación Mundo Marino, que tiene una laguna. Seguramente intervenga la Fundación Mundo Marino también, es la mejor manera. Sí, porque hay que seguir medicándola. Claro, tiene que seguir en cuidado. El pozo operatorio, muy importante, claro, como los seres humanos. Bueno, acá vemos la caja, y bueno, la verdad es que no la queremos molestar porque está recién operada. Pero bueno, acá está la cebueña, después vamos a publicar fotos que vos sacaste. Así que, bueno, una tarea más, ¿no? De Rescate Verdemar, muchas gracias a los dos. Mauricio, muchas gracias. Saludos, saludo. Gracias por todo.